la expectativa sinceramente para nosotros acá es si bien siempre se hizo y se hizo algo grande esta vez superó la expectativa hay muchísima gente tuvimos el marco de esta gente que disfruta y que va a seguir disfrutando durante toda la noche creo que es claro ejemplo de la demostración de que hay un gran apoyo a esta novena edición de la chacra del monte el año pasado no se hizo un par de años también no se habían hecho anteriormente por pandemia la gente reclama es algo nuestro y lo estamos trabajando desde el municipio juntamente con provincia y sinceramente salió algo muy lindo porque entre todos hicimos fuerza para que esto se dé y también tenemos la visita de muchos intendentes tuvimos la visita ayer de varios intendentes de la zona y hoy también una compañera una amiga a claudia pensar y visitando no acá también apoyando este tipo de evento que están tradicional y es nuestro que trasciende las cuestiones partidarias es una política pública desde un municipio de una provincia contentísimo por la visita del gobernador que estuvo disfrutando también acá bailando también de diputados ministros distintos funcionarios secretarios y muchos intendentes esto significa que hay un apoyo y un acuerdo de trabajar juntos de estar unidos creo que en este momento necesitamos más que nunca el pueblo unido y bueno yo lo tengo bien claro en ese sentido y tenemos apertura con todos para trabajar de esta manera y lograr estos resultados para destacar también el buen comportamiento de la gente que se ha portado sí también la verdad que buenísimo acá tenemos el agente municipio trabajando la policía trabajando la gente de salud trabajando bueno montón de instituciones también presentan su stand y demás pero todo junto entendemos que es una fiesta y una fiesta para pasarla bien así que creemos que la gente se está portando bien porque lo está disfrutando la verdad que un agradecimiento muy grande aquí al compañero intendente rafa fría intendente de miraflores a todos los que han contribuido a que esta fiesta realmente se esté realizando un éxito total es impresionante la cantidad de gente el trabajo que hay detrás de esto así que como decía recién el intendente es muy importante que todos los gobiernos le den el valor que esto merece que se sigan dando este tipo de eventos culturales esto realmente constituye un patrimonio inmaterial de nuestra provincia y ojalá que cada vez cada año tras año esto se difunda más se visibilice recién conversábamos con la flor del monte la representante de la flor del monte y realmente es importante que nuestras nuevas generaciones que nuestros jóvenes que nuestros niños aprendan y conozcan porque nadie quiere lo que no conoce así que nuestro chaco tiene una cultura muy rica tiene realmente representantes muy importantes a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio así que este tipo de eventos culturales realmente contribuyen a que se visibilice el gran potencial de nuestra provincia potencial cultural también bueno todos los emprendedores que están aquí trabajando ustedes habrán visto realmente muy importante está puesta en escena un esfuerzo por el cual reitero hay que felicitar al intendente de miraflores a los intendentes también y por supuesto al gobierno de la provincia del chaco que continúa esta tradición la verdad que sí me hace acordar a las viejas fiestas que hacían acá mi viejo con todos sus vecinos sus amigos pero claro que esto un poco más grande no y la verdad que ha crecido mucho y yo le agradezco la visita de de todos los funcionarios que han pasado por aquí hoy claudia pasar de que no visita desde laguna blanca intendenta y que realmente para mí es un honor un gusto que una colega de rafa fría hoy esté aquí por supuesto como está el intendente de san salito y estamos todos contentos festejando esto la verdad que es una fiesta que ya no es patrimonio del 4 de febrero sino que ha trascendido la frontera de nuestro chaco y el país entonces esto es lo que nosotros buscamos y el intendente de miraflores rafael fría que fue importante en todo esto porque se ha puesto como decimos al hombro este evento con el apoyo de la provincia logramos de que hoy cantidad de gente hoy se venga a visitarnos y a disfrutar de esta fiesta así que no superó la expectativa pero la verdad feliz contento y gracias y agradecido a ustedes por venir a cubrir este evento que ya es patrimonio cultural de todos los chaqueños